Y ahora sí, desde China. La Argentina le ha dado claramente a Venezuela, Rodrigo, y está entre los ocho mejores. Exactamente, parece que los planetas se van alineando y ahora sí tenemos a Maxi Bertolino desde China para hablar de la victoria de la Argentina sobre Venezuela en otra fecha más de este Mundial, ya en la segunda fase, esperando por Polonia para saber quién se va a quedar con el primer puesto y allí saber el cruce del conjunto de Sergio Hernández. Maxi, te agradecemos el contacto, decinos cómo viste el partido de la selección, hoy un poco más tranquilos que el otro día. Hola, Rodrigo. Hola, chicos. ¿Cómo están? Sí, la verdad que estamos muy contentos con el triunfo de la selección argentina, pero bueno, más allá de la alegría, hay que ser un poco objetivos. Y también hablar del gran rendimiento de este equipo de Sergio Santos Hernández, que hoy tuvo un partido al borde de la excelencia, si bien también tuvo algunos baches en el segundo cuarto, respondió de manera certera a todos los embates y a todas las sensaciones que produjo Venezuela, positivas, por cierto, en ese periodo del juego, en la segunda parte, y pudo ser, bueno, un equipo muy sólido el argentino en esta noche aquí en Follán. Ganó por 20 Argentina y como vos bien dijiste, Rodri, el domingo va a estar enfrentando a Polonia para ver quién será el primero de este grupo, teniendo en cuenta que la noticia destacada de hoy, más allá de la victoria, es que Argentina ya está en cuarto de final de esta Copa del Mundo. Exactamente, eso es importante, sabiendo por cómo arrancaba el Mundial, que esté en cuarto de final, es una buena noticia para el equipo de Sergio Hernández, y habrá que ver con Polonia, que uno a priori cree que es un poco más accesible que otros rivales, como pudo haber sido Rusia, que realmente es una novedad que haya quedado afuera de estos cuartos de final. Debo preguntarte otra vez por el cordobés Facundo Campasso, porque en el primer cuarto todos nos alarmamos cuando salió como rengueando y con alguna dolencia en una de sus piernas. Después se recuperó y otra vez volvió a ser importante para el conjunto de Hernández. Sí, la preocupación fue de todos los que estábamos en la cancha, porque fue una jugada en que la pelota estaba del lado contrario incluso a su posición, y terminó tirado prácticamente fuera de la cancha Facundo, agarrándose el tobillo que se había lesionado en la previa del inicio de este torneo, que lo tuvo en duda para el partido ante Corea, duda que se disipó inmediatamente que comenzó el campeonato del mundo para la selección argentina. Por suerte volvió Facundo a la cancha y volvió rapidísimo, sin mostrar rastros de dolor, y demostró justamente igual a la redundancia lo que es y lo que genera para este equipo. Tremenda la actuación de Facundo Campasso nuevamente, con sobresalientes en casi todos los rubros, y sobre todo con esa actitud que es lo que caracteriza llevando al equipo hacia adelante, y dándole no solo orden, sino versatilidad, y una explosión tremenda que él solo puede contagiar en este equipo. Para destacar también la actuación de Gabriel Lech, me parece que junto a Facundo Campasso fueron las dos figuras de este equipo argentino, que hoy consiguió una nueva victoria, cuarta consecutiva en lo que va de este torneo. Y por otra parte, lo que vos bien decías, Rodrigo, la eliminación definitiva de Rusia, que ya no podrá acceder a los cuartos de final, si bien es un equipo que llegó a este campeonato del mundo con algunas bajas. Bueno, Rusia tiene experiencia, tiene un bagaje internacional que lo ponía como uno de los candidatos a pasar a los cuartos de final, y sin embargo, Polonia lo pudo obligar. Para el domingo se espera un partido durísimo, un rival muy fuerte, el polaco, que hoy demostró en la cancha, y con creces, que va a ser un duro escollos para esta selección argentina, que sin duda va a buscar el uno para lograr el mejor cruce de cuartos de final. Maxi, si te parece, escuchamos los testimonios que hace minuto no más recabaste, ni bien terminó el partido en la zona mixta. Sabíamos que iba a ser así, que Venezuela tenía estas características de frenar el partido, de sentirte incómodo, variando las defensas en todo momento, pero bueno, mantener la paciencia y la compostura fue fundamental, y como decís, todo se basa en nuestra defensa. Una vez que nosotros sentimos que el bloque es sólido, nos permite correr, nos sentimos cómodos, por momentos tenemos baches ofensivos, pero siempre manteniendo esa compostura defensiva, las cosas son mucho más fáciles. Tácticamente hicieron un partido brillante, Pato, ¿cómo lo ves, más allá de esto que analizabas recién? La verdad que el cuerpo técnico nuestro hace un trabajo fenomenal, sacando las virtudes y las desventajas de cada equipo. Sabíamos lo que era Venezuela, lo que implicaba jugar contra unos fundamentos distintos, de distintas zonas y defensas por todo el partido, pero bueno, mantener la ideología y la filosofía que nos plantearon el cuerpo técnico fue lo mejor que hicimos. Hablamos que iba a ser un partido un poco parecido a Rusia, que nos tenían que parar al ritmo, nos tenían que impedir correr, que probar diferentes defensas. Fue lo que pasó, pero bueno, como decís, con defensa y ataques claros pudimos sacar una gran diferencia. El equipo mostró todo eso, ¿no? Y además mostró todas sus armas defensivas y ofensivas, porque aparece Gabriel D con 25 puntos, vos también anotando. ¿Cómo vivieron todo ese traspaso del partido, raspado a la diferencia que sacaron? Bien, contento, porque es un torneo largo de muchos partidos, pero que a la vez es corto, ¿no? En poco tiempo y bueno, es importante que diferentes jugadores vayan apareciendo, que se sientan bien, como fue el caso de Tortu. Y bueno, siempre sabemos que somos un equipo con variantes, que se siente cómodo defendiendo y corriendo y buscamos bien los tiros abiertos. Así que creo que por momentos hoy hicimos eso muy bien contra un rival que no quería que hagamos eso, que nos puso el palo en la rueda un poco, pero bueno, contentos. El vértigo del torneo no les permite disfrutar mucho de esta victoria, porque enseguida se viene Polonia y es clave para quedar primeros en el grupo y buscar en teoría un rival más accesible en cuarto de final. Sí, sí, es así. Hoy, bueno, volvemos, cenamos, descansamos, ya mañana empezamos a preparar el siguiente partido y después el siguiente, y bueno, son todos los días así. Pero bueno, nos preparamos para eso, estamos acostumbrados a eso, así que lo disfrutamos también. Uno siempre obviamente trata de jugar bien, de estar de la mejor manera, ¿no? Por ahí se dan, por ahí no, las cosas, pero lo que recatamos siempre es el equipo en general que venimos haciendo un gran trabajo y hoy estar donde estamos es una alegría para todos. ¿Qué es lo que más destacás de esta victoria que los pone ya en cuarto de final? Contundencia, durante los 40 minutos creo que el equipo ha estado de la mejor manera, concentrados, por ahí cuando ellos se han venido también hemos sabido volver al juego rápido, así que en niñas generales creo que hemos estado muy bien. Vienen cumpliendo objetivos uno tras otro, los Panamericanos primero, clasificar a segundo grupo, clasificar primeros y ahora cuartos de final. Y además con un mensaje, ¿no? Porque ganan este partido que los clasifica con 20 puntos. ¿Ustedes se sienten así de fuertes? Sí, de puertas para adentro, obviamente sentimos que no puede ganar nadie, ¿no? Así hay que estar en un mundial con esa mentalidad. Pero bueno, ahora se viene algo también importantísimo en la cual trataremos de estar de la mejor manera y fijarnos en lo nuestro, como siempre digo, que venimos haciendo un gran trabajo.